Bienvenidos a Ricardo Visión, Eurovisión 2021, semifinal número 1. Comenzamos con Lituania, que va a dar una buena actuación, buen rollismo, de disfrutar. Vio el clip del segundo ensayo de la web oficial de Eurovisión. Me ha gustado un montón y creo que van a ser un buen performance. Deseo que pasen a la final y nada, que si queda buen puesto, pues súper bien. Y si no, que habrán cumplido el mérito de crear positividad y de dar muy buena vibra. Así que felicidades, Lituania.